¡Hola emprendedores! Todos sabemos que para crecer en redes sociales necesitas ser constante con tus publicaciones, pero la mayor parte del tiempo se nos torna difícil realizar esta tarea. Pero no te preocupes, tengo la solución para romper con esto. Te presento Business Suite. Esta aplicación nos permite de manera gratuita programar nuestras publicaciones en Facebook e Instagram y manejar los mensajes desde la bandeja de entrada. Aquí te dejo el paso a paso para programar tus publicaciones. Paso 1. Entra a la tienda de aplicaciones y descarga la app. Paso 2. En la pantalla de inicio o en la pantalla de publicaciones e historia, haz clic y crea una publicación. Paso 3. Indica si quieres que la publicación aparezca en Facebook, Instagram o ambas aplicaciones. Paso 4. En contenido multimedia, selecciona una foto o un video para la publicación. Paso 5. En detalles de publicación, escribe un texto atractivo para captar al cliente. Paso 6. Puedes ver en vista previa de la publicación y hacer las modificaciones que desees. Paso 7. Una vez realizadas opciones de programación, haz clic en programar para hacer la publicación en una fecha y hora específica. Paso 8. Escube la fecha, el día, la hora y haz clic en programar. Y listo. Una vez realizadas estos pasos, puedes programar las publicaciones que quieras, durante el día, la semana o el mes. Un dato muy importante es que para utilizar esta aplicación, debes tener un perfil de Facebook, una fanpage y tener vinculado Instagram. Así que ya saben, emprendedores, les tienen un par de horas para programar sus publicaciones y ya no tendrán que preocuparse por no haber publicado. Nos vemos, hasta la próxima.